En términos de esta semana, tenemos una reducción en el homicidio del 6% con menos 6 casos, una reducción en casos de extorsión que va por menos 92 casos, una disminución en el hurto a personas con menos 10 casos, una reducción en el hurto a residencias de menos 4 casos, tenemos una reducción importante en términos también del hurto a comercio, hace dos meses estaba con más 19 casos y hoy vamos en más 6, con una diferencia de menos 13 casos, lo que significa que hay un buen síntoma respecto al control de este delito. Asimismo, comentar que sigue creciendo el número de capturas por orden judicial que se están haciendo, ya tenemos un crecimiento del 61% de los casos con más 63 capturas, esto es muy importante porque significa que la actividad operacional de la fuerza pública en general sigue orientada a resolver y a esclarecer los hechos que son materia de investigación con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se ha incrementado en un 67% la captura de los homicidas y esto también es muy importante porque significa que salen de circulación más personas que están, digamos, adaptadas a ese proceso de cometer homicidio. ¡Gracias!